de la ciudad. ¡Vamos, me parece que no me he hecho! Cerebro de la ciudad. La grama. Su padre que es un doctor que escucha votar y escucha paz Le dijo a Gloria, ¿qué cosa es eso? De tu charme, chica, popular Ella le dijo, tranquilo, baby Si tú bailaste con los papás Si tú bailaste con los papás No me perdió, saló de ti mismo Pague mi tiempo lo deseo usar Yo soy mi vida, la verdad Por eso llévanme, papá Llévanme, papá Que quiero calentar la baja Con el niño, la verdad Que dice el coro que Llévanme, papá Llévanme, mamá Que quiero calentar la baja Con el niño, la verdad Pero llévanme, papá Pero llévanme, mamá Que lo que quiero es bailar Con esa entidad sangrosa Que dice la verdad Que le dicen no Llévanme, mamá Que quiero calentar la baja Con el niño, la verdad Como la nena, que nena La nena, la cándida niña Se la bendita La mujer no claudia La guanana, que nena Como el nombre de la verdad Que va a ser papá Con yo ver La palancana La palancana Quiero calentar la baja Y preparado Osa Claudia Y preparado Y preparado La guanana La guanana La guanana La guanana El niño, la verdad Y como se pierde La guanana Que le gusta A mi mamá Y dice que te suelte loca La guanana La guanana La guanana Y cuando llegues A la puerta Mira Venta Venta Para que no vea Y oye como Hice mi coro mamá Venta Venta Una orquesta Diferente Con guabería Pero sin ambiente Venta 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 Y con la guanana Para arriba La buena Venta 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 La voy a convencer a su padre Que la llevara a bailar De viernes a las cinco y media A la casa de la música de Miramar Que si no viniste, que si no viniste Repito yo, si no viniste, que si no viniste Muchacha, si yo te llamé Y tú no respondiste Al sillón del mandé un mensaje Y tú nunca me escribiste Repito Si no viniste, si no viniste Si no viniste, si no viniste Y con la mano para arriba A la casa de la música de Miramar Y tú nunca me escribiste Y tú nunca me escribiste Para mi gente de Venezuela Colombia Vaya Perú Si tú Ven, ven, ven Pero ya iba a mí ¡Gracias! ¡Aplausos para los perdidos!